Las autoridades policiales dieron hoy a conocer detalles sobre el operativo donde arrestaron a 38 pandilleros con amplio historial criminal, Priscila. Y precisamente Cindy Bernal nos cuenta lo que hicieron las autoridades para poder atrapar a estos delincuentes. Más de nueve homicidios, cuatro intentos de asesinato y una ola de asaltos, entre otros delitos, llevaron a 38 miembros de tres diferentes pandillas tras las lejas. La violencia creció mucho en las dos áreas de Los Ángeles, en LAPD y en el condado de Los Ángeles también. El Departamento de Policía y el Adhuacil de Los Ángeles, junto a agentes del Marshals, iniciaron las investigaciones hace 14 meses tras las amenazas en las redes sociales de los 100 días y 100 noches que indicaban el aumento de la violencia en las calles angelinas. En esta área, conocida como el Corredor Vermont, operan las tres pandillas a las que pertenecen estos 38 personas arrestadas. De hecho, los residentes de esta área aseguran evitar salida a ciertas horas por temor a ser víctimas de una bala perdida. En términos de menos de un año, como cinco o seis homicidios en esta área. Aquí cayeron precisamente unas balas. El frente de sus casas se han convertido en escenarios sangrientos que han obligado a residentes a restringir sus actividades por el miedo a caer víctimas del cruce de fuego. Ahora, tras este golpe a las pandillas, residentes de las calles Vermont, entre Hollywood Boulevard y la calle 120, esperan que la violencia cese. Desde Los Ángeles, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!